Él es un actor, hicimos este experimento para premiar la bondad de la gente, pero nos llevamos una gran sorpresa. La verdad, estamos sin trabajo y quiero ver si hay una oportunidad aquí con ustedes. Híjole, si lo iba a ayudar. Pues mira, ahorita el patrón va a llegar como entre una hora y media, pero ¿sabes algo de computación? ¿sabes moverte? ¿sabes hacer algo? Pues nos hacemos ver, limpiar pisos, lavar platos, pero computación no le hallo. Mira, ¿sabes qué? Ven y acompáñame. Ya, ya lo pasó. Adelante, pásale, toma de asiento. Sí, gracias. ¿Sí le ayudará? Ojalá que sí le ayude. Mira, aquí tienes. Gracias. Oye, cuéntame, ¿ya tienes mucho tiempo así sin gana? Tengo aproximadamente un mes, un mes que estoy buscando un trabajo. Cuéntame, Maldi, ¿qué sabes hacer para recomendarte aquí con el patrón? Pues yo sé hacer algo de todo, pues. Yo he sido así en las calles parqueador, un apartalugares. Pero eres servicial, eres... Sí, porque mira, aquí lo que se ocupa, pues, más que nada, pues, servicial, este, más que nada, pues, al tener la vida de la gente, ¿sabes? Sí. Porque, pues, a veces también nos dejan propina y, pues, se hace una deliviana, aparte de lo que te da el patrón y todo eso. Sí, entiendo, la atención es primordial. Pero, pues, me acabas de decir que no sabes usar la computadora. Sí, la verdad, sí, no la sé usar, este. Pues mira, aquí, la verdad, es muy fácil este jale, ¿verdad? Y, pues, te puedes adaptar y, pues, el patrón es muy buena gente, ¿sabes? Sí, pero es que, bueno, te tengo que decir la verdad. Me da pena, pero te la tengo que decir. Dímela, dímela. Es que, la verdad, yo no tuve estudio. ¿Hasta dónde estudiaste eso? Pues, había empezado la primaria, pero, pues, lamentablemente, por falta de recursos y luego de que mi padre falleció, pues, de estudiar no fue opción para mí. No, pues, entiendo, yo también he estado en esa mala racha y, pues, la verdad, es algo muy difícil. Mira, vas a ver que aquí, pues, vas a encontrar un poco de aliviana, ¿sabes? Sí, claro, gracias. Mira, tú comete tus tacos, ¿sabes? Y ahorita te explico más o menos qué vamos a observar. Sí, claro, gracias. Sí, gracias. Mira, ay, pues, si no traes ropa para trabajar, mira, mientras te explico mi pandil, ¿tómalo? Sí, claro, gracias. Básicamente aquí, pues, primero tienes que quitar la basura, ahorita la voy a poner aquí por mientras va. Sí, claro. Y, pues, este es agua con cloro, se lo echas a la mesa, tratando de dejarla bien. Sí, una mejor imagen. Mejor. La limpias y tienes que asegurarte, pues, de que haya cebollitas, hay pepino, salsa, todo, dejarlo limpio. ¿Te animas? Sí, que estén los comprometidos, claro. Sí, por lo que más te pasa. Sí, sí. Súper bien. Como que está medio raro que sí lo quiera ayudar. Y se me hace que algo le voy a pedir. Mira, sencillísimo. Aquí tienen todos los botones, este, de los tacos, más que nada, y de las cocas, ¿va? Sí, claro. Nada más le das aquí dos veces clic, si quieres los tacos, o dos veces clic aquí, por si quieres una coca. Este, y ya nomás. Sí, seguro que vaya pidiendo el cliente. Exactamente. Ya, ya está así. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, pasenle. Pásenle, bienvenido. Pásenle, bienvenido. Sí, bienvenido, sí, bienvenido. Sí, pásenle. Pásenle. Oye, ¿le quieres? Sí, claro. Sí, mira, aquí ya agarra las comandas y tómale la orden, ¿va? Sí, claro. Entere, ¿yo aquí voy a estar trabajando acá, va? Sí, claro. Sí. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a Tajo Celalteño. ¿Qué le puedo servir? Qué onda, ¿cómo va el chavo? Sí, se está portando muy buena onda el joven. ¿Cómo ves? ¿Y si se merece el premio? Sí, la verdad yo digo que sí. Oye, mira, sígueme el rollo, sígueme el rollo, este, vamos a hacer una última prueba, ¿ok? Ok, sí, está bien. ¿Qué le traigo mientras? No, no, lo que sea, lo que sea, no hay bronca. Órale. Sí, claro. Sígueme el rollo, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Por? Sí. ¿Aquí tienes un taco? Sí. Ya sé, oye, no se las huele, ¿verdad? No, para nada. Oye, vamos a hacer una cosa. Es que dile que esté bien enojado contigo. Claro. Porque la regaste. Sí. Pero que esté bien enojado, bien enojado, ¿eh? Sí, claro. Y sígueme el rollo. Sí, claro. Va, mórale, va. Sí, claro. Tántelo, tántelo. Voy. ¿Me sigues el rollo, eh? Sí. Oye. Dime, ¿qué pasó? Oye, pues. Creo que la regué, Manu, porque... ¿Por qué? O sea, el señor quiere hablar con alguien. Sí, sí, sí. No, no. Hola, señor. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Vale, alguien de Certe. Oye, mira. Este, este taco que me trajeron, está... O sea, lo he pedido lado, pero está... Es que normalmente sí lo servimos, amigo. Entonces, este, pues. No sé si lo quiero un poquito medio, o si lo quiero un poquito más blandito. Sin problema te lo puedo cambiar, ¿eh? Pues lo quiero bien, que se pueda comer. Sí, sí, ahorita te lo cambian, ¿eh? No hay problema. Nada más, dame un chance y ahorita te lo cambio, ¿va? Oye, y este, ¿cuánto qué onda? Porque yo no lo he visto aquí. Digo, supone que es un establecimiento de comida, ¿no? Tiene que haber, pues, de higiene y... No, pues es que es su primer día, ¿sabes? Y, pues, también, y ahorita el jale, más que nada. Y, pues, realmente, pues, es una persona que respete mucho, ¿va? Por a mí. Tú necesitas entrenarlo bien, porque, mira, ahorita no me trató tan bien a... Para hacer también eso. Ah, ¿no? No, pues, una disculpa, ¿eh? Órale, va. No, deberías estar aquí trabajando, ¿eh, Murosos? ¿Por qué? Pues, téngame paciencia, es que es mi primer día. Pues, yo no sé, pero es más que no hago algo. ¿Tiene algún problema con él? Eh, pues, de verdad, sí. O sea, yo creo que no tienes que tener a ciertas personas trabajando aquí. O sea, da mal aspecto. ¿Ciertas personas? Sí. El señor es honrado, ¿sabe? El señor es honrado, ¿sabe? Le voy a pedir nada más que le baje un poquito a su semáforo para que me lo respete. Porque, pues, él acaba de venir, me acaba de comprar custodio, me acaba de decir a mí. O sea, yo soy el cliente y el cliente siempre tiene la razón. Así es que, mira, trae mi taco y... Sí, solamente que el cliente, hasta donde respete a la persona, yo lo respeto al cliente. Va, nada más. Me permite que, pues, un poquito, porfa. Nada más. Bueno, ya no estábamos los dos, ¿eh? La verdad, ya no estábamos los dos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues, ¿qué puedo hacer yo? Llamarle a la policía por estarle faltando el respeto. Ah, ¿sí? O sea, ¿tú vas a saltarle por él? Sí, claro que sí. ¿Pone las manos en juego por él? Claro. Ok. Es mi compañero y, pues, él, o sea, me agradó mucho su tipo de persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si te veo tu merecido? Pues, adelante, si me lo quieres dar, pues. ¿Qué onda? ¿Le damos lo que se merece? Sí, claro. ¡Dáselo, dáselo! Sí. Bien, bien. Esto es tu merecido. No manches, ¿qué es esto? No, yo no entero de este tipo de negocios, ¿eh? Es lo que te merece. Pues, eso que te merece es por portarte... No, pero yo no... Tan a todo dar con mi compañero. Mira, siéntate, déjame te explico. No, es que no sé. Velasco, ¿qué es esto? Siéntate, me lo he hecho para el mecanse. ¿Síéntate? Sí, sí, sí. Mira, te déjame te explico, mira, la verdad. Discúlpanos, discúlpenos mucho. Yo sé que no estoy en ese estado de onda. Mira, nosotros estuvimos ya para algunos negocios por aquí pidiendo que nos echara una mano con el compañero. Este, este es un experimento social. Él es un actor, ¿eh? No, es que... Yo dije, no, pues... No, todavía no me lo puedo creer, no sé qué se hace esto. ¿Te sacaste de onda? No sé si salen dinero sucio, nada. Yo siempre he trabajado honrado porque, pues... Mira todo este dinero, o sea... En mi vida he visto algo así. Mira, pues quiero decirte que este dinero es por parte de muchas personas que están atrás de nosotros, que nos permiten hacer este tipo de experimentos y recompensar la bondad. Tú, la verdad, te portaste súper, súper cabal, bien paciente cuando lo estabas entrenando. Este, pues muchas más personas como tú necesitamos aquí en este planeta, ¿no? Para cambiar. Así es que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Este dinero te lo mereces. Te digo, de todo corazón. No me lo puedo creer, o sea... Pues... En mi vida he tenido tanto dinero así, ¿sabes? Pues es en serio. Te lo juro, es en serio. Es para ti, por haberte portado. Mira, hasta quisiste ponerte... Pusiste el pecho por él, ¿no? Digo, te trataste una situación bien conflictiva, donde estabas hasta arriesgando yo físico. Claro que te lo mereces, hermano. Digo, es con mucho cariño de parte de todo este equipo para ti. Y disculpa, pues el... No, pero es que la verdad me las cometí muy bien, ¿sabes? Es una persona que... No quiero ir a entiendo, porque también ahorita... Hemos estado pasando por un momento difícil. No es que nada, mamá, por eso tengo ese trabajo. Y pues desde hace mucho que estoy trabajando. Y pues no puedo creer que sea tan prolificado. Hermanito, mira... Pues dale el mejor uso. Te digo, es con mucho cariño de parte de todo el equipo. Yo sé que... Todos hacemos las cosas... Bueno, tú lo hiciste las cosas sin intención, sin intención de nada. Pero mira, la buena acción fue recompensada. Te lo mereces. Muchísimas gracias, mamá. Yo no sabía... Hay muchas personas malas en este otro y me lo acaban de pasar. Realmente... Dios te va a recompensar. Si no, eres en la otra. Qué bonito. Sigue siendo así tan buena otra. Y vas a ver que te voy a olvidar. Muchas gracias, eh. Ya, ey. Yo tengo pa' jubilarme, ¿no? ¿Sabes? Ay, no. Oye, bien, bien. ¿Quieres dame unas dos cocas, no? Para mi compañero, ¿no? Ojalá.